Buenas tardes, estamos en la sesión onceava de la Cátedra de la Sociología Pública. El título de la sesión de hoy es Sociología Pública en la Relación Empresa-Sociedad, Opciones Empresariales para un Capitalismo Menos Salvaje. Es el título que plantea el conferencista Roberto Lucia de Paz. Roberto es profesor asociado en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Hizo su PhD, su doctorado en la Johns Hopkins University. Para los que le echeron el texto, que supongo que son todos, verán que Roberto comienza su texto con la realidad del sistema en el mundo. Esa conexión entre biblioteca e historia que él dice que hagamos entre la realidad local y la realidad global. Hay que hacerla también con cada uno de los autores. Y pues yo en vano estudié en esa universidad, donde había un montón de profesores que se dedicaban a la realidad del sistema en el mundo. Entre esos, algunos de los que citan, como Giovanna Riggi, pero también Beverly Silver, que es Che Estrano. ¿Cierto? Su hoja de vida es bien diversa. Desde profesor de literatura en un colegio, sí, no lo sabía, lo encontré en hoja de vida. Pasando por consultor, administrador y sociólogo. Tiene varios sombreros, hoy nos va a estar contando algo de eso. Ha publicado incansablemente, de hecho se saca, mejor dicho, envidiable, premio de publicación. Y que más publica la facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Y sus temas de trabajo han tenido que ver con sociología de las empresas, sociología del trabajo, sociología del desarrollo. Esto desde distintos ángulos, desde distintas miradas. Por ejemplo, para su tesis de doctorado, trabajó sobre los efectos del trabajo precario en los trabajadores. Para su tesis de maestría sobre la cultura organizacional en la industria colombiana. En los últimos años, se ha dedicado a la relación empresa-sociedad. Relación a la que se le han puesto diversas etiquetas. Dependiendo de la perspectiva teórica de la que se la mire. Desde responsabilidad social empresarial, hasta desarrollo sustentable o alianzas estratégicas. Los dejo entonces con Roberto. Muchas gracias por haber accedido a participar. Gracias por la invitación. Y la interacción aquí puede ser tan fértil, tan productiva, tan rica como usted la quiere. Entonces, a algunos le llevan medio paso de ventaja a los otros cuando dijeron ese texto que titulé Ríos de tinta que corren por cuenta de la responsabilidad social. De las empresas. Pero, si no, aquí voy a tratar de hacer un planteamiento. De hecho, un subtítulo para ese título que María José me pidió. Y en algún momento acaba de leer el subtítulo. El subtítulo era Planteamientos de un optimismo. Y un eterno. Un optimismo desbordado. Irreferable, como lo quieras. Titular y etiquetar. Quiero empezar con la historia de un economista muy famoso en los 70, menos famoso en los 80, pero que todo por ahí resuena. Un personaje que se llama Ernst Schumacher. Ernst Schumacher escribió un libro que fue muy famoso en esa década, los 70. Pero que creo que no era tan interesante como otro que voy a citar. El libro más famoso de él se llamó Lo pequeño es hermoso. Pero, quiero es aludir a unas historias que él ponía en un libro que se llama Guía para los Perplejos. Y Schumacher, guía para los Perplejos, dice, el ser humano tiene una capacidad que no tiene ningún otro ser vivo. Y es la capacidad de reconciliar contrarios y trascendentos. Reconciliar cosas tan irreconciliables a veces como la libertad y la igualdad. En una sociedad, a mayor libertad, es posible encontrar menos equidad, menor igualdad. Pero si yo privilegio la igualdad, si yo trato de trabajar por la igualdad, de pronto coarto la libertad. Entonces, si yo trabajo en uno o en otro de estos conceptos, puedo tener encontroles. A mayor libertad, menos equidad. A mayor igualdad, de pronto menos libertad. Pero el ser humano, nosotros como seres humanos, somos capaces de trascender esa aparente contradicción, contraposición, si encontramos algo más allá de estos dos conceptos. Y la Revolución Francesa hizo eso, de encontrar un tercer concepto, que era la fraternidad. Entonces, el tema de libertad, egalidad, fraternidad, se podía dar, porque a partir de la fraternidad, eran compatibles la libertad con la igualdad. Él lo ponía también en términos de los salones de clase, de la educación. Y entonces decía que uno en un salón podía privilegiar la creatividad. Entonces, dejar que ustedes hagan cuanta cosa se les ocurra, pero de pronto, ahí uno no podía encauzar esa creatividad. Pero había otra opción y ahí se podía contraponer al tema de la creatividad y la disciplina. ¿Cómo nos ponemos disciplinadamente a trabajar en pos de un objetivo? Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer un maestro? Trascender, trascender esa aparente contradicción entre disciplina y creatividad. A mayor disciplina, a mayor exigencia, a mayor imposición, de pronto menos creatividad. O si lo dejaba uno suelto, a que haya mucha creatividad, el desorden puede primar y no se consiguen los objetivos. Pero entonces, este personaje, Schumacher, dice que los maestros son los que a partir de la sabiduría son capaces de trascender la aparente contradicción. Entonces, pensando en eso, fue que pensé en que de pronto estamos en una época que nos exige trascender un par de condiciones que hoy en día tenemos en el mundo. Por un lado están los mercados, por un lado está esa libertad de los mercados que hoy en día, si se dejan operar libremente, pueden generar muchísima desigualdad, pueden generar muchísimas disparidades dentro de una sociedad. El que es grande, el saber más grande, y el que no tiene oportunidades, se le cierran todas las puertas. Y puede haber alguien, como los estados, como lo que hablamos nosotros de el estado, que busca favorecer a aquellos menos privilegiados para que no haya tanta desigualdad. Y contraponer esta fuerza tremenda a los mercados con cierta redistribución, cierto trabajo por volver un terreno más equilibrado a todos los miembros de una sociedad. Pero, la pregunta aquí es, ¿qué es lo que nos va a hacer reconciliar esto? Dentro del marco de sumaje de diablos, es lo que podemos hacer, encontrar para que lo vital, lo vibrante de los mercados, lo que consiguen los mercados, que después de hecho lo voy a mencionar, hoy en día, lo que funciona en un mercado, adquiere una escala impresionante. Esos aparaticos que usan, creo que casi todos ustedes, que responden al nombre de celulares, que uno llega y marca, y están por todos lados, están, como funcionan, como se producen a un precio al cual tienen ustedes acceso PC. Han adquirido una escala enorme, están por todos lados, y cada vez van a ser mejores, y cada vez entonces van a permitirle a uno hacer más cosas. Los escales con los interdientes de un día son una mejora sobre el pasado. Entonces tienen escala, tienen permanencia, dentro de 10, 15, 20, 100 años, vamos a tener ese tipo de comunicación y mejorar. Escala, permanencia y efectividad. Eso es lo que le dan a uno los mercados. Pero, para que el que está ganando con esos mercados, cada vez se tiene más oportunidades de crecimiento, etc., tiene que tener equilibrio con alguien. Entonces, el Estado busca, a través de distintas formas, y aquí la sociedad civil, en algunos casos, buscan equilibrar ese poder que tiene, y esa vitalidad que tiene la libre empresa y todo lo que está asociado a los mercados. A esto vamos a volver, espero, en un recorrido que les voy a plantear, y un recorrido que en algo toca el texto este de Los Ríos de Pinta, por cuenta de la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque quiero plantear que si eso existe, si estamos en un mundo en donde hemos creado un mundo muy distinto, el sistema mundial capitalista, este sistema mundo que creamos desde hace bastantes siglos, en ese sistema es un sistema que ha generado la mayor polarización en el mundo, pero también el mayor progreso tecnológico, científico, el mayor progreso económico, y ahí, en esa polarización, pero también a su vez progreso, hay una cantidad de esperanza de reformismo gradual, y se le promete a la gente, tranquila, espere que ya le va a tocar, ya le va a llegar su turno, y si no le llega en esta vida, pues, como decimos aquí, payas. Pero, pero esas esperanzas de reformismo gradual han existido. El problema, el problema es que, bueno, no es problema, es antes conciencia, la conciencia de que esas esperanzas de reformismo gradual no se cumplen para la gran mayoría de las personas. El 80% de la población está en iguales o peores condiciones que hace una generación. Entonces, los privilegados son ese 20%, somos ese 20% que podemos estar en sillas así, amullonadas, pero el otro 80% que no está con nosotros en ese 20%, está sufriendo unas condiciones que no... se compadecen con el progreso que tenemos tecnológico, científico, económico, etc. Entonces, vamos a volver a hacernos esta pregunta, pero quiero hacer el recorrido por preguntas básicas que arrancan desde preguntas de la sociología. Preguntas desde la imaginación sociológica de C. Wright Mills, desde finales de los 50, principios de los 60, él estaba diciendo cómo es que la sociedad afecta a un individuo, pero también cuál es la actividad de ese individuo para transformar a la sociedad. Entonces, yo cojo esa vinculación entre sociedad e individuos para hacer preguntas que me interesa abordar con respecto a estos temas. Entonces, una primera pregunta aquí es ¿cuáles son las manifestaciones de lo global en lo local? Y si pensamos en esta perspectiva de los sistemas del mundo, esa evolución de un capitalismo durante siglos, ¿cómo eso está afectando lo local? ¿Y qué está pasando hoy en día desde un sistema mundo que está en un momento de cambio estructural? Wallerstein, que es uno de estos personajes grandes ahí en la sociología, dice, en estos 50 años, esto lo digo hace 15 años, 20 años, en estos próximos 50 años, o sea, en los próximos 25, 30 años, el sistema capitalista va a cambiar radicalmente. Y estamos en un momento de cambio estructural. Entonces, ¿cómo eso global y esos cambios se manifiestan en los locales? Pero también la pregunta, también la pregunta de ¿cuáles son las adaptaciones locales? ¿Cómo a nivel local se dan ciertas adaptaciones y se modifica lo global? Entonces, digamos, quiero empezar por acá, ¿de qué está pasando y por qué Wallerstein dice estamos en un momento de cambio estructural? Para después, meternos en lo que estamos haciendo, en lo local, que afecta y de pronto cambia y nos da algunas respuestas aquí. Entonces, quiero arrancar diciendo, Wallerstein construye sobre lo que un historiador importantísimo, famoso, hizo un personaje muy, muy importante en la historia, Fernan Rodel. Rodel decía, hay tres grandes estratos en el capitalismo. Y esos tres grandes estratos le permiten a uno entender cómo ha evolucionado el capitalismo. Esos tres grandes estratos, arranco por el más básico, es un estrato de vida material, pero más allá del mercado. No está condicionado por lo económico, es un estrato de autosubsistencia, en donde los intercambios son de favores, de entregas, pero no hay intercambios económicos. Hay un estrato en donde los intercambios sí se dan a través de oferta, demanda, precios, compra y venta, que es el estrato del mercado y mercados muy competitivos. Y hay un estrato que él llama aquí es donde está el capitalismo. la cuna del capitalismo donde están los grandes dinosaurios, las grandes corporaciones, es en los antimercados, en ese estrato en donde yo tengo poder monopólico. Entonces, aquí, esta es la economía monopólica de la cual se aprovechan algunas organizaciones, aquí, este es un mercado súper competitivo donde hay muchísimos actores, donde sí funciona la ley de oferta y demanda y el equilibrio de precios y todo eso porque hay muchísimos actores, aquí no. Ahora, ¿por qué dice Rodel que esta es la cuna del capitalismo, aquí es donde están los grandes dinosaurios del capitalismo? Porque aquí estos personajes se han aprovechado del Estado para su crecimiento, el desarrollo de muchas corporaciones, de muchas organizaciones empresariales, pasa por haber aprovechado esas condiciones. Un ejemplo de esas grandes corporaciones, Coca-Cola, en los 40, cuando estaba en guerra, cuando Estados Unidos empezó a participar en la Segunda Guerra Mundial y era la gran expansión militar de los Estados Unidos, dicen, o sea, lo que he leído es que fue el general Eisenhower el que le pidió a Coca-Cola por favor, pero yo creo que Coca-Cola estaba ahí detrás diciendo, pídame este favor, de proveerle a cada soldado norteamericano acceso a Coca-Cola, en cualquier lugar del mundo donde estuviera, por cinco centavos. No importaba el costo, seguramente lo apropiaba por mucho menos, pero sin importar el costo que Coca-Cola pudiera legar a cualquier soldado norteamericano, más rígido, pobres soldados norteamericanos que tenían acceso a esto. De hecho, les quitaron una restricción porque durante 1942-43 hubo una restricción al consumo de azúcar, pero Coca-Cola estaba exenta de esta restricción para que pudiera llevarle a los soldados y con la ayuda del gobierno norteamericano, esa cooptación del Estado estableció en 64 plantas fuera de Estados Unidos. Entonces, la expansión internacional de Coca-Cola gracias al gobierno norteamericano. Y en relación a esa misma historia, como pues Estados Unidos estaba en confrontación con el Tercer Reich, entonces Coca-Cola es estadounidense para no perder ese mercado en el Tercer Reich, lo que hicieron fue vender Coca-Cola el Yampán y continuar con la misma producción. La creatividad humana es ilimitada y de hecho, una de las cosas que dice Wallerstein es que la innovación surge de cualquier ataque a un monopolio relativo. Si yo voy a perder mi monopolio, como en este caso Daniel está señalando que iba a no poder vender Coca-Cola por la imagen norteamericana, pues vendo otra cosa. Igual, tengo montada toda mi infraestructura para poder hacer eso, entonces la innovación surge cuando uno pierde un monopolio relativo. Ahora, si yo ya lo tengo, si yo ya, digamos, estoy ordeñando esa bajita, tengo esa gallina los dos de oro y nadie me lo está cuestionando, si yo puedo mantener el monopolio, ¿para qué no? Entonces, no hay innovación si no hay pérdida y ese es un postulado interesante de explorar. Pero este esquemita, estos tres estratos del sistema capitalista, es lo que hoy en día entra en cuestionamiento, entre otras, porque esto adquirió tanto poder, el Estado perdió tanto poder que, de hecho, los Estados eran los que permitían esto, uno, por presiones de la sociedad civil o por conciencia, o sea, de pronto caímos en cuenta que la Coca-Cola no es tan buena para el ser humano y se nos hace absurdo ayudarle a una empresa privada a expandirse internacionalmente, se nos hace absurdo que ya empieza a no pasar, ¿cierto? Entonces, nos empezamos a despertar de mucho de estas condiciones, pero no basta con esa conciencia, sino, Wallerstein dice, los límites a los cuales ha llegado el sistema capitalista es lo que hace que esto cambie. Entonces, él habla de dos límites muy importantes. El primero es que ya no tenemos más mundo donde expandimos. El sistema capitalista y la concepción, la perspectiva de la gente en el sistema mundo habla de centro y periferia. Y como en el centro es donde se captura más valor, como en el centro es donde hay las grandes ganancias, hay dos grandes monopolios, y entonces el centro captura mucho más valor. La periferia apenas sobrevive. Cuando se nos acaba periferia a la cual llegar, porque ya llegamos al último rincón del mundo, pues, eso que al incorporar yo ya no puedo llegar a otro lado y obtener y capturar tantas ganancias como antes lo podía hacer. Entonces, hay un límite geográfico y ya nos acabó el mundo. Pero lo segundo es que estamos degradando tanto el mundo, la degradación ambiental es tan grande que esos límites se empezaron a cuestionar y entonces les exige o exigimos a que los que están participando a los tres niveles que no sigamos destruyendo el único planeta que tenemos. Entonces, algo está cambiando en el sistema capitalista que llega a unos límites y en esos límites entonces empezamos a descreer de la posibilidad de cambios, de reformismo gradual. entonces después del 68 hay unos grandes movimientos ya antiestatales, ya no creer en el Estado y esto sigue digamos evolucionando y entonces se empiezan a buscar otros actores. O sea, si yo ya no creo en el Estado entonces ¿en quién busco apoyarme? Y de ahí hay algo de apoyo a toda la organización desde la sociedad civil. Entonces, empiezan o busquemos otras opciones. Y también se voltea y esto le pasó a Kofi Annan se voltea a uno y dice oiga, las empresas que son parte del problema ¿por qué no las invitamos a ser parte de la solución? Entonces, con todo el tema de cómo incorporar a las empresas a tratar de ser parte de la solución entonces desde Naciones Unidas Kofi Annan invita a las empresas a hacer un pacto global. Entonces, hay todo un desarrollo que sale a partir de busquemos alternativas porque ya no creemos en los Estados porque el mundo lo estamos acabando con lo que estamos haciendo y ya no tenemos más a dónde ir. Entonces, se empiezan a surgir otros actores y se les da apoyo a los otros actores y además a los que ya existen se les empieza a pedir sean parte de la solución. Hay un cambio cultural entonces que se está dando detrás de las dinámicas económicas que he descrito someramente. El cambio cultural en este caso por ejemplo si sigo con el ejemplo de Kofi Annan la gente le criticaba al secretario general de la selección científica pero usted se está metiendo en la cama con el diablo. Pero él respondía a esas críticas diciendo si yo veo el poder que tienen estas organizaciones yo tengo que tratar de enlazarlas para que usen ese poder en aras de un beneficio para mucha más gente de la que hoy estamos beneficiando. Entonces hay un cambio en lo que nos está pasando como sociedad. Voy a ilustrarlo con el ejemplo del medio ambiente que creo que es muy interesante eso estaba aquí en el texto del capítulo y es un un esquema de cómo los temas en la sociedad evolucionan y yo tengo en una sociedad temas que son latentes apenas por ahí alguien habla de ellos alguien dice oiga este tema es importante como era el medio ambiente por allá en los 50 o en los 60 solo había gente que por ahí tenía cierta conciencia que eran biólogos por ahí perdidos después ese tema se vuelve emergente el tema empieza a estar dentro de más gente empieza a ser algo de masa crítica en los 70 el medio ambiente con el club de Roma con un movimiento que fue y generó toda una sinergia que se llamaba nuestra agenda común etcétera eso era un tema emergente pero que solo vino a consolidarse entonces hubo una consolidación del tema ambiental como un tema importante un tema al que ponerle mucha atención cuando ese tema se consolidó entre la sociedad entonces a principios de los 90 viene Río en el 92 viene todo un movimiento además por decir oiga esto lo tenemos que tener como ministerios de medio ambiente tenemos que tener una cantidad de organizaciones desde el estado pero también desde la sociedad civil para preservar el medio ambiente para luchar porque no lo sigamos destruyendo y entonces el tema se institucionaliza estamos en ese proceso estamos como por acá entonces ya tenemos una institucionalización de ese tema en la sociedad y así ha pasado con los derechos laborales con los derechos humanos con la transparencia una serie de temas que hace 50 años no le pasaba a la cabeza por la cabeza a muy pocos pero que con el tiempo se van volviendo comunes dentro de un grupito llegan a consolidarse y finalmente a existir en la sociedad eso pasa con distintos temas en la sociedad pues las empresas responden a esto de distintas maneras entonces voy a simplemente listar las maneras como las empresas pueden responder a esto y hay ejemplos el que planteó este es que mitra es un personaje que se llama Simon Sadek y Sadek dice las empresas responden reactivamente hay una primero una respuesta de reacción una respuesta reactiva de eso no es conmigo el ejemplo que Sadek es muy ilustrativo es el de Nike Nike los zapatos deportivos los tenis la ropa deportiva le hicieron un boicot grandísimo en los 90 protestando por las condiciones laborales en que se producían sus productos y entonces ellos dijeron al principio la reacción fue eso no esos son los talleres de allá yo subcontrato entonces se defendieron echándole la culpa a otros personajes pues el boicot siguió el boicot siguió como un buen tipo usted está comprando a estos personajes entonces usted tiene parte de la responsabilidad entonces ellos después dijeron bueno vamos a tratar de cumplir con la ley entonces bueno nosotros tenemos proveedores vamos a tratar de exigirles que ellos cumplan nosotros también cumplimos y hacer una cosa básica pues tampoco a la gente organizada el boicot le satisfica esa respuesta porque un tipo se tiene que ayudar a usted es una corporación de ese tamaño como es que va a dejar que ese tallercito puede estar en norte de áfrica puede estar en asia puede estar en latinoamérica ese tallercito vaya a responder a unos estándares ayude entonces ellos dijeron bueno vamos a tratar de gestionar nuestra cadena de suministro entonces hay una respuesta desde la gestión del negocio pero esto no es fácil porque una cosa piensa el departamento y por lo general entonces los seres humanos dicen ese tema es importante pero si no es tan importante se crea un departamento y por allá que lo haga alguien allá entonces creaban los departamentos de responsabilidad social y entonces estos personajes decían si, si vamos a hacer esto pero los incentivos económicos de los vendedores de la gente de ventas de la gente de producción estaban por otro lado y estos personajes necesitaban tener una producción de cientos de miles de zapatillas de tenis de camisetas o lo que fuera pues no iban a estar buscando digamos los talleres certificados no alcanzaban para esa producción pues buscaban otros entonces el problema de gestión era muy complicado y seguían teniendo problemas entonces que se dieron cuenta dentro de Nike pero también dentro de otras empresas que esto lo tenían que volver una cuestión de estrategia entonces la respuesta tenía que ser estratégica si yo acercaba si yo acercaba este tema de la producción en talleres que cumplan con condiciones laborales dignas y lo metía dentro de la estrategia de mi negocio había esperanza si no no si no no había esperanza entonces eso empezó a ser otro tipo de respuesta cuando una organización dice en vez de crear un departamento y por allá que haga lo que puede hacer departamento en vez de hacer eso lo coge y lo hace parte de su negocio central y lo hace desde la estrategia hay esperanza de que algo pase y una respuesta que va más allá o sea esto es en reacción más inteligente a medida que uno avanza pero también la gente puede ser proactiva la gente dentro de una organización y pueda adoptar una posición civilista una posición de avanzada frente a cualquiera de los temas en el tema de transparencia por ejemplo uno sabe o la gente de la percepción es que es el Estado el corrupto pero alguien está pagando el Estado la corrupción tiene dos lados el que paga y el que recibe entonces algunas empresas que se dan cuenta de eso para protegerse ellas mismas de no ser ellas una parte de un sistema corrupto entonces y además porque se ven perjudicadas porque haya corrupción y otros se aprovechen de eso entonces adoptan una posición de avanzada frente a esos temas y entonces llegan y dicen hay una organización internacional que se llama Transparencia Internacional aquí hay un capítulo aquí en Colombia el capítulo en Colombia se creó hace 10 12 años no lleva más de 15 años y lo trajeron algunas empresas y dijeron oiga acabamos esto entonces estos personajes dijeron aquí hay una oportunidad porque el tema de la Transparencia ya está muy institucionalizado entonces de aquí para abajo es puro riesgo de aquí para abajo esto aquí hay mucho riesgo y lo que lo que yo tengo que aprovechar es que en los momentos mientras llega esto aquí hay oportunidades de hacer cosas y que me la reconozcan y aprovechar si el tema hasta ahora es latente cualquiera de estas respuestas es bienvenida pero cuando el tema ya está muy institucionalizado la respuesta tiene que ser mucho más contundente y tiene que ir más allá de simplemente reaccionar entonces eso está pasando en nuestras sociedades en donde los temas por múltiples razones los trabajamos más nos damos cuenta tenemos una conciencia más amplia de los efectos de acciones en un momento de tiempo entonces si tenemos en cuenta esto como las organizaciones y en este caso no va a alimentar a las empresas están respondiendo a oportunidades pero también a riesgos porque la sociedad ya no acepta que se dé cualquier respuesta frente a un tema entonces la pregunta ahí es si yo actúo en cualquiera de estas aún esté en un terreno de riesgos pero si actúo inteligentemente y me salgo y aprovecho oportunidades o si permanezco aquí aprovechando las oportunidades ¿será que eso tiene un impacto y modifica lo global? ¿será que esas golondrinas van haciendo verano? ¿hay masa crítica? ¿tenemos masa crítica? ¿o no? y ahí la pregunta es complicadísima porque todavía los cambios a nivel global se dan muy lentamente pero lo interesante es ver cómo se van juntando pequeñas golondrinas cómo se van juntando poco a poco y se va generando masa crítica y voy a proponer que una de las formas en que eso se hace es cuando las empresas se dan cuenta que pueden generar valor social pero a la vez generar valor económico y entonces se juntan lo social y lo económico esa es la oportunidad o sea si aquí decíamos los mercados cuando funcionan cuando se está generando un producto o un servicio que es apetecido generan escala generan permanencia en el tiempo y generan respuestas efectivas y eficientes la efectividad se da si eso pasa en un mercado ¿por qué no le junto yo un beneficio social? si yo logro que eso sea buen negocio para alguien entonces va a crecer va a permanecer en el tiempo y va a ser una respuesta efectiva que de hecho es algo que pasa y ya empezamos a ver en bastantes casos por ejemplo aquí el tema de las microfinanzas creo que ustedes iban a tener una sesión sobre microfinanzas ¿la tuvieron? no, no la tuvimos podría construir sobre ese pues algunos vieron el video de 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 el tema el tema de las microfinanzas es muy interesante porque hace cien años iba a decir hace cien años justo porque aquí se creó en Colombia un padre un campo empezó él decía voy a ayudar a la gente a ahorrar y le voy a prestar entonces creó una caja de ahorros 1911 esa caja de ahorros hoy en día después de varias transformaciones es ¿saben qué es? el banco caja social es un monstruo de organización cuando cuando empieza alguien a trabajar un tema como acceso a servicios financieros para gente que no tiene acceso pues es muy apreciado por esa gente entonces había respuesta era un producto era un servicio financiero que a la gente sobre todo a la menos privilegiada le servía entonces esto que es lógico si yo le doy servicios financieros a alguien que no los tiene pues voy a tener mucha demanda ¿cómo me los paga? es algo que tengo que encontrar y si me los paga y no me pendo yo de donaciones o del Estado o de subsidios etcétera si yo le encuentro la forma de hacer eso dentro de una lógica económica de mercado voy a tener esos resultados y eso es lo que ha pasado con las microfinanzas descubrimos cómo se hacían no en ejemplos individuales como el del padre Campo Amor y la compañía de Jesús aquí en Colombia o Mohammed Yunus en Bangladesh o cantidad de gente de Acción Internacional que es una una organización una multinacional en estos temas de las microfinanzas múltiples personas fueron descubriendo por lo menos dos grandes caminos de microfinanzas de cómo hacer eso había todo una tecnología o hay una tecnología para poder prestar poquito frecuentemente y que la gente me pueda pagar y es muy buena paga entonces es muy buen negocio entonces alguien que tenga la visión de negocio que no existía durante muchos años puede invertir dos millones de dólares y se tapa en plata si lo presta bien a gente que no tiene acceso a hacer esos financieros y eso genera mucho valor social entonces ese es uno de esos ejemplos que si uno grafica aquí valor económico y valor social es uno de esos ejemplos que me genera mucho de ambos y así hay varios otros entonces es que el concepto de la sociedad me queda un poquito en vivo todavía me salté esto para darle ejemplo entonces ahora vuelvo a y qué diablo sería valor social entonces la pregunta es pertinente para que no me vaya en ejemplo y y lo puntualizo nosotros nos juntamos unas 10 universidades y incluimos 40 casas de América Latina que supuestamente generaban un valor social y que es lo común y sacamos hicimos una tipología y esa tipología es la que la que quiero plantearles aquí pero es un concepto de estos que no es sencillo lo primero que encontramos que estaba en muchos de estos casos era que generaba acceso daba acceso bajaba barreras de acceso a quienes tuvieran problemas para obtener un bien o un servicio entonces una de esas condiciones es bajar barreras de acceso en el caso de los servicios financieros yo tengo múltiples barreras de acceso si soy poco privilegiado en este mundo si no tengo no tengo dinero no me presta casi que la empresa ya tiene entonces cuando alguien va a un a un banco tiene que tener cartas de recomendación tiene que tener una cantidad para que le preste para tener una cuenta corriente o para tener una cuenta de barros es dentro de la banca tradicional aquella que no le da acceso a alguien más lo necesita entonces puede haber barreras de oportunidad yo necesito alguien y por eso hay agiotistas por eso hay prestamistas cuentadoras cuando yo necesito para sobrevivir que vender tengo una chaza salida al comercio no regulado comercio informal el vendedor ambulante yo necesito aprovisionar mi chaza ¿quién me presta? el vecino pero el vecino me cobra ¿sabe? ¿a cuánto es el promedio de tasas de vecino y de tasas de agiotistas? 230% de tasas efectivas no ese es el promedio puede no cobrar más y un poquito menos pero está por encima y entonces ese personaje como el otro lado no tiene acceso le toca pagar esa tasa entonces ahí no hay barreras de precio no son barreras de precio porque yo estoy pagando una tasa muy alta son barreras de oportunidad porque no me lo dan para el día siguiente yo necesito comer mañana yo necesito salir a vender entonces el banco me dice porque en 15 días entonces ahí hay un problema de acceso muy grande para el que no tiene entonces cuando yo bajo esas barreras de acceso y ofrezco préstamos a microempresas o a pequeños comerciantes para su operación ahí yo estoy bajando barreras de acceso entonces esa es una de las formas en que uno genera valor social la otra forma de generar valor social que veíamos en estos 40 casos era cómo fortalezco poblaciones vulnerables cómo le doy voz al que no la tiene los niños los adultos mayores cómo permito que estas poblaciones se fortalezcan para que dejen de ser vulnerables y la tercera gran forma en que yo genero valor social es si bajo las externalidades negativas de una operación en una organización hay discriminación rampante en muchos casos entonces la operación del negocio para operar entonces se contratan estas personas pero dentro de la operación hay esa discriminación hay explotación indebida de los trabajadores o la externalidad negativa más común es la contaminación ambiental si yo disminuyo eso el maltrato laboral si yo disminuyo la contaminación ambiental yo estoy generando mejores condiciones en la sociedad entonces digamos puede haber de distintas formas esa generación de valor social pero la gráfica poniendo esto como generación conjunta de valor social y de valor económico lo que está diciendo es cuando yo puedo hacer esto y además hago el negocio ahí encuentro una sinergia interesante esa es digamos una opción que en el caso de las microfinanzas hoy en día le llega a las estimaciones a 150 millones de personas en el mundo antes esos 150 millones de personas no tenían acceso sino tenían que ir donde la gente está pero entonces uno queda endeudado con este personaje y no sale de eso porque hoy me prestan 100 y yo mañana tengo que volver 110 entonces me vuelven a prestar los mismos 100 y yo al otro día tengo que volver 110 yo no tengo si al día hago 30 me quedo solo con 20 y yo con eso no salgo de las condiciones en las que estoy pero si yo solo tengo que pagar uno me quedan 29 o dos y me quedan 28 entonces hay opciones en la medida en que yo doy acceso a mejores productos mejores servicios que no tendría si no pasase eso un ejemplo aquí en Bogotá para nosotros de cómo se hace eso a través de una plataforma existente que no había que inventársela es lo que hace Codensa ustedes ven el recibo de la electricidad entonces hay un programa que se llama Codensa Hogar y Codensa Hogar le da préstamos a los hay como 2 millones de usuarios domiciliarios hay 200 mil usuarios comerciales pero concentremos en los domiciliarios estos 200 mil 2 millones de usuarios residenciales estos personajes muchos de el 88 o 90% es gente de estrato 1, 2 y 3 o sea Colombia como somos un país más jodido que los demás entonces pues no es el 20% de la gente que lejas menos el 10% entonces aquí en Bogotá el 90% de la gente es estrato 1, 2 y 3 ese 90% la gente aprecia muchísimo el préstamo de Codensa porque si no tiene el préstamo de Codensa tiene que salir a pedirle prestado al vecino y necesita una cantidad de cosas que les ofrece el préstamo de Codensa ustedes pensarán que un televisor no es un bien de primera necesidad pero van una gente si no es o sea eso fue una sorpresa cuando nosotros entrevistamos a esta gente y dice pero me compré un televisor de estos modernitos que se viste porque con un cruce de televisor lo miraban a la gente y decían es que en mi casa yo vivo en un barco muy peligroso si yo no tengo la diversión dentro de la casa el niño se me sale a la calle y me lo manda entonces es un bien de primera necesidad para esa señora que necesitaba tener la entretención dentro de la casa entonces el televisor le sirve para que sepa su vida o la vida del niño del pelado y como consigue ese televisor es con un préstamo de Codenza entonces Codenza cuando hicimos ese caso hace tres años escribimos el caso si me acuerdo de las cifras en ese momento habían hecho 730 mil préstamos 730 mil préstamos de esos dos millones de usuarios domiciliarios perdón no lo repetían pero de los 730 mil medio millón casi dos terceras partes de esos préstamos era gente que nunca antes para el de un préstamo nunca antes entonces estos personajes obviamente Codenza gana gana porque la gente se vuelve mejor paga ya no se deja colgar les da susto eso no es legal eso no se hace o no se debería hacer no le pueden a uno cobrar el préstamo y cuando uno deja de pagar cortarle la luz que son servicios independientes pero pero la gente le da miedo entonces pagan pagan muy bien entonces se les bajó la mora para el servicio el préstamo lo cobran a tasas de tarjeta de crédito pues ganan por el préstamo ganan porque no les quedan debido a la electricidad hay menos cortes menos problemas de mora para las cuentas de electricidad y ganan por una tercera razón que la gente consume más electricidad ellos venden más electricidad entonces ganan por varios lados ganan por tres lados pero la gente tiene acceso a algo que valora necesita y no tendría acceso si no tuviera Codenza los ejemplos como ese hay ya bastantes pero esto hace 20 años no se daba o sea no 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 lo estamos haciendo como hoy en día lo estamos haciendo hoy en día tenemos más conciencia y se hace más hoy en día se empezaba reaccionando así pero hoy en día hay muchas más organizaciones que están respondiendo el diagrama a problemas temas en la sociedad complicados entonces la pregunta es ¿será que esto es compatible? ¿esto puede llegar a ser común o no? ¿o estos son casos aislados que daba en el caso de Codenza la oportunidad era que yo ya le estaba llegando a estas dos millones de residencias ya le estaba llegando con una factura entonces era meter en la factura un plegable un volante que decía usted puede tomar una empresa y crear un una servicio financiero que de hecho lo compró el patria lo compró esto porque es un negociazo ¿sí? entonces es buen negocio pero a la gente le ayuda mucho o si no tampoco lo estaría comprando la pregunta entonces ¿es esto común o no le hecho ha sido mucho más común esto durante mucho tiempo? yo sigo ganando pero destruyo valor social ¿sí? yo sigo ganando ¿sí? tengo utilidades pero hay gente que es sufre cada día más aún trabajando dentro de una organización de estas no se conocen el edificio de la 26 o séptima este es el edificio Tequendama que hasta hace un año o dos años todavía tenía espero que no todavía no he ido hace dos años a sensoristas un personaje que estaba ahí parado son seis ocho sensores cuatro o tres de cada lado y está ahí parado y uno entra en doce quince trece y está ocho horas haciendo eso ¿no? no deberían meter preso al que diseñó ese trabajo está destruyendo la vida de un ser humano al hacer ese trabajo entonces esta organización pues digamos el que vende ese servicio de ascensorista está ganando plata pero está destruyendo una vida del ser humano este personaje está ahí enterrándose el ser humano entonces ¿cómo hacer para en vez de tener este camino que uno tenga este? hay distintas hay distintas otras alternativas que pasan en la vida pasan pero la pregunta es que tan prevalente será esto porque esta también pasa ¿sí? que es consumir valor económico pero generar valor social esa es la filantropía ¿sí? eso es sacar plata y darse bueno vaya y genere este este colegio de educación atienda ancianos de salud a esta población lo que sea se consume valor económico porque se aporta pero se está generando valor social entonces esa es la filantropía pero una opción como esta también existe yo ni genero valor económico pero si genero un valor social para mí el ejemplo de eso es una organización como la vivienda ya tenía miles de cajeros automáticos y cada vez que uno mete su tarjeta ahí la organización cuando a eso le pregunta ¿quiere donar mil o cinco mil pesos al minuto de Dios? y uno me espicha ahí o no quiere donar pero este programa al año es un programa de si me acuerdo bien cuando escribimos también ese caso era un programa que al año construía 500 casas recogía no sé cuántos millones de pesos era casi que un millón eran como 500 millones de pesos los que se recogían 9 mil millones porque los colombianos escuchábamos un millón de veces sí a la pregunta de si lo tornábamos o no a la vivienda les cuesta un poquitico hacer eso porque la gente no quiere que el cajero de Pila limosna pero ellos si es hoy por ejemplo 23 ellos trabajan hasta el 30 del mes con esa plática entonces trabajan un poquito ganan un poquito pero también pierden porque la gente se emperraca y no le gusta entonces no ni genera ni consume valor económico pero sí genera un cuadro social por lo menos esas 500 casas al año que se están construyendo con esos recursos entonces hay opciones y la pregunta es ¿cómo puede uno privilegiar esto? pero no sé yo veo que ese modelo es muy centrado a corto plazo porque por ejemplo si uno toma la línea verde yo la tomaría por ejemplo como una universidad pública donde usted hace usted reduce su valor económico pero se está creando una inversión su inversión pero se está creando un valor social grandísimo a futuro y muy importante entonces no sé si ese modelo sea un pero lo veo a corto plazo o que la línea verde no se puede o sea que ese valor social a futuro no se puede pensar como un valor económico especial hay que tener en cuenta la variable temporal y mi propuesta para mirar esto es decir bueno ¿cuándo hay sinergias y cuándo hay tensiones? y aquí hay sinergias pero ¿cuándo se da eso? ¿cuándo terminamos aquí por las tensiones? y una tiene que ver con el tiempo las exigencias de resultados económicos en el corto plazo pueden ir contra los resultados sociales a largo plazo entonces esto este beneficio de verdad puede ser a largo plazo pero esto es algo que a corto plazo me aparece en el balance me aparece en los estados de resultados económicos entonces uno de los de los problemas de las presiones para para que esta línea voy a pintarlo en rojo para que la línea negra exista una de las presiones que existe es los diferentes marcos temporales porque yo tengo esas exigencias económicas a corto plazo y unos beneficios reales que se van a ver es a mediano y largo plazo entonces hay ese tipo de presiones pero no solo esa ¿sí? el marco temporal del corto plazo y los beneficios sociales a largo plazo otro de los de las presiones es que yo puedo presionar por un comportamiento ético por un comportamiento en lo ambiental es más fácil de ver pero en lo ético esas presiones hacen que yo esconda comportamientos irresponsables ¿sí? entonces digamos las presiones por comportamiento ético me pueden llevar a esconder o me pueden llevar a lavar imagen entonces yo puedo yo puedo tener una compañía este es un caso de la vida real distribuye gas este no es colombiano para que no nos sintamos es más del lado del cónsul en el norte de Buenos Aires hay una zona en donde la gente pobre paga en promedio dos pero llega hasta pagar siete veces más cuando compre en pipeta a si comprase por el tubo de gas natural pero para poner el tubo de gas natural necesito que la línea me llegue a la casa y es una instalación que cuesta y después tengo que pegar a pasar a pagar la factura de gas natural en esta zona de Buenos Aires norte hay mucha gente a la que le cobran hasta siete veces por la pipeta pero como no tiene gas natural distribuido por la que le llegue a la casa tiene que comprar el cilindro y compra el cilindro mucho más caro entonces se hizo un programa y esta compañía sacó pecho por todo lado un programa para tres mil trescientas familias de hecho se hicieron cinco programas cinco pruebas piloto y se hicieron tres mil quinientas familias esas tres mil quinientas familias entonces tremendo despliegue publicitario premio del banco mundial maravilla la verdad algunos preguntaban bueno y cuánta gente necesita aquí en esta zona el servicio de gas natural cuánta no tiene conexión a la casa trescientas mil familias trescientas mil entonces le estaban llegando al uno por ciento entonces yo le dije a la mujer en general pero llegan a solo tres mil quinientas qué pasa por qué no meten este programa ya están saturadas la expansión de la compañía ya ha llegado a la gente pudiente ¿por qué no se concentran en llegarle a la gente que lo necesita no es que la verdad no son trescientas mil familias hay cien mil que están cerca al tú las otras doscientas mil están muy alejadas de eso es indifensable costaría mucho y yo voy por las cien mil igual es el tres y medio por ciento que le están llegando no es que es muy complicado entonces lo estaban teniendo era como un programita ahí de sacar pecho porque aquí en Colombia una compañía que se llama Promigas le ha dado servicios a cuántas familias de esas que necesitan esto en municipios muy alejados ciento cuarenta y cinco municipios super algunos de los cuales es el único servicio público que le hagan esto es de Promigas le ha llevado doscientas cuarenta y seis mil porque lo han visto como un muy buen negocio llegan y venden pero esta gente tiene acceso a una energía más barata y más mayor porque antes estaban gastando más en esto que es más barato y le llegan a esto en ciento cuarenta y cinco distintos municipios a los cuales antes no le llegaba gas y como ya se dan cuenta que la gente es buena paga entonces ahora tienen un programa de microcrédito así como de conozco para esos doscientos y seis familias entonces si se pueden hacer las cosas pero va más allá de lavar imagen pero esto es una forma en que yo termino sigo haciendo esto por eso lo sigo dando en rojo pero por las presiones de aparentar bien de ser socialmente responsable entonces yo saco pecho lavo imagen y no estoy haciendo lo que debo hacer entonces también también o sea esa es otra forma de de evadir lo que uno si tiene que hacer y hay otra presión que es que es interesante porque no la ve uno sino cuando se pone a a estudiarla y es que por atraer inversión ¿sí? atraer empresas atraer inversión extranjera atraer inversión capitalista puede ser nacional yo relajo las reglas que tengo subo la cota de los páramos creo zonas francas donde no vale la legislación laboral entonces digo allá en esa zona ranca ya puede explotar más a los trabajadores entre este país no pero para atraer inversión entonces yo diluyo las regulaciones las leyes que protegen entonces esa es otra de las presiones que hace que esto siga más estando en el lado de lo indeseable a que se pase uno a tener una maquinita que le logre escala permanencia generando valor social pero aquí voy a resaltar cosas que estamos haciendo que hoy en día dan esperanza de que eso esas ideas sí existan y una de esas es todo el tema de hoy en día es ya bastante se está consolidando está aquí entre emergente y consolidado todo el tema de innovación social de hecho las empresas tienen unos laboratorios de aprendizaje muchas veces dicen allá podemos aprender porque las condiciones son más extremas si aprendemos en esa comunidad donde es más extremo podemos ir a otras comunidades donde es más fácil y lograr muchas más cosas el tema de microfinanzas es un tema de innovación social que hoy están en buena parte del mundo los temas por ejemplo de comercio justo el comercio justo es como nos distribuimos los beneficios del comercio sobre todo el comercio norte-sur como hacemos una mejor distribución que la distribución que hoy en día tenemos entonces temas de innovación social hay múltiples hay temas que tienen que ver con el ámbito público mucho más claramente con la planificación participativa descubrimos que se planifica mejor si tenemos formas de conseguir insumos de una población más amplia que los que están cerca de los planificadores entonces la planificación participativa ha tenido bastante acogida en distintos lados hemos descubierto la educación popular como una forma de generar acceso a servicios educativos de calidad porque la población se hace cargo de los servicios educativos y los ofrece de una manera más de mayor calidad los temas de inversiones socialmente responsables donde hay muchísima donde hay muchísima generación de valor económico porque igual se sigue invirtiendo con criterios económicos pero se es consciente de que tiene que haber un impacto social entonces por eso tiene ese título entonces hay temas de innovación social que están avanzando que podrían avanzar mucho más pero que por lo menos está en la semilla por ejemplo el ejemplo de las microfinanzas que llega a 150 millones de personas pero sin las grandes necesidades que están para 4 millones en el mundo 4 y medio millones de personas en el mundo 150 sigue siendo poquito otro de estos de estos experimentos y ya les conté este ejemplo de gas natural uno que el agua imagen y uno aquí en Colombia que llega a mucha gente es un tema que se llama negocios inclusivos negocios inclusivos porque ponen en el centro del negocio la inclusión de poblaciones o que no tenían acceso al servicio o el producto y entonces lo consideran como consumidor o poblaciones que no tenían acceso al mercado como proveedores de alguna empresa de alguna compañía o que no tenían eran individuos que no tenían acceso al mercado laboral entonces se incorporan y se incluyen y al incluir esos colectivos se hacen negocios lo más común es incluir a la gente que como consumidora pero también se le está incluyendo como productor o como distribuidor pero son modelos complicados o sea esto tiene gran cacareo hoy en día es bastante famoso lo hizo muy famoso un profesor norteamericano que escribió un libro llamado la fortuna en la base de la pirámide y entonces se habló de esto como unas tecnologías para llegar a la base de la pirámide y él ponió unos ejemplos pero esos ejemplos son contados con los dedos de las manos y no y no hay mucha réplica exitosa en el día porque son muy difíciles por eso aquí en el ejemplo de estos argentinos ensayaron cinco modelos distintos y al final dijeron ay déjémoslo así chiquito que eso nos da buena prensa y no tenemos que lidiar más pero los colombianos que sí pudieron hacer esto fue porque aprovecharon la legislación que existe aquí convencieron a la comisión de regulación de energía la convencieron de dedicar un porcentaje era como uno por mil de lo que había ahí destinado para otra cosa para que lo destinara a distribución a redes de distribución y con eso le llegaban al municipio y ellos se encargaban de hacer un préstamo para conectarlos desde el municipio a las casas entonces entendieron que podían apalancarse con el estado muy aquí porque estas además son concesiones donde le dan a uno un terreno lo explota solito y los demás no pueden competir pero incluyeron a poblaciones que antes no tenían acceso entonces se puede pero no es fácil y uno puede encontrar a otra gente haciendo ensayos individuos o también organizaciones de la sociedad civil que hacen ensayos y hoy en día es bastante famoso el tema de los emprendedores sociales y los emprendedores sociales van por el mundo están en el mundo insistiendo entre terca que es que si se puede transformar las condiciones de distintas personas a partir de la iniciativa individual y de la iniciativa después más colectiva de hecho hoy el tema de emprendimiento tiene muchísimo vuelo en las escuelas de administración en las escuelas de ingeniería tiene muchísimo vuelo porque hay gente con bastante visión que llega y dice hace 200 años el científico esto es una mujer que dice esto con otro personaje que llamaba Ben Kataraman dice hace 200 años el científico era un personaje loquito por allá raro que hacía una cosa y todo el mundo decía uy que genio y era espectacular lo que salió de él estos últimos 200 años el método científico fue codificado y lo podemos enseñar y entonces ya no es un científico loquito raro bicho raro sino hay muchísima gente que puede ser puede hacer ciencia y el método científico se enseña y muchísima gente puede hacer ciencia pues de ellos dicen Salas Batib en Kataraman dice hoy en día el método emprendedor lo estamos codificando lo estamos tratando de entender y lo estamos tratando de enseñar para que no sigamos creyendo que el emprendedor es un personaje raro bicho arriesgado que logra una cantidad de cosas que no logra nadie más sino que eso se puede hacer y lo pueden hacer mucha gente y entonces codificamos eso y vamos a tener dentro de varias décadas mucha gente que puede ser emprendedora ahora ser emprendedor significa que yo voy a participar mucho más aquí yo voy a hacer partes cuando ya crezco y puedo entrar a estas ligas pero eso es un estadio que hoy en día estamos tratando de controlar la legislación estatal está tratando de hacer cosas ahí pero con las tecnologías de comunicación y de información con la descentralización que podemos aprovechar se puede llegar mucho más por estos emprendedores y esta conciencia de que se puede generar valor para la sociedad y transformar la sociedad entonces da esperanza a que tengamos más una sinergia entre lo social y lo económico y ahí es donde quiero terminar y volver a este lado ¿sí? si somos capaces de generar esa esa sinergia y esto es aventurarse uno a decir aquí hay hay una sinergia entre valor social y valor económico es posible aprovechar lo mejor de esta parte pero para unos beneficios en la sociedad que hoy en día estamos necesitando y no se están dando entonces esto le da a uno esperanza que si es posible pero tienen dificultades estamos encontrando la forma de hacerlo de hecho digamos esos tres temas son pan diario de mucha gente que está trabajando alrededor de eso acabo de editar sacar este libro sobre tres emprendedores y aquí hay gente que habla de agricultura orgánica de formación para el retiro o sea para pensionados de reciclaje de temas como ayudar a enfermos mentales indigentes a salir a superar sus problemas mentales más dicho cantidad de iniciativas interesantísimas cada iniciativa más interesante que la anterior no es fácil no tienen apoyo no han tenido apoyo durante muchos años el apoyo que consiguen esa cuenta gotas pero existen y siguen insistiendo hasta que ya no tengan energía pero uno ve que esos personajes le trabajan en educación en salud en vivienda en empresas sociales no ni se imagina porque hasta ahora esta conjunción esta sinergia no la estábamos buscando no simplemente y es posible buscar entonces con eso digamos termino aquí para que Yesenia pueda hacer preguntas y todo cualquier otro haga preguntas ¿quieres? a mi me parece no no pero si mejor problematizar el primero nosotros siempre preparamos unas entonces creo que Lorena tiene unas donde habla que tiene unas preparadas antes y luego lo abrimos primero las preparadas y después las espontáneas las espontáneas podemos cambiar eso ya que Yesenia tenía la ¿sí? Laura Lorena Bueno pues ya me lo respondió pero pues igual para tener más claridad mando en el texto yo le quiero preguntar si usted considera que la promocación es una responsabilidad social empresarial que está expandada por una norma estatal o debería ser motivación propia a las empresas o sea llegar a este valor social y económico o sea y guiado por ese desarrollo de armas debería estar en una iniciativa propia como usted ya había mencionado la estrategia debería ser así o o para decir un cumplimiento un cumplimiento debería ser empujado por una norma estatal ya que el Estado pues anteriormente tenía un control ahora está viendo como esta nueva relación eso que antes no tenía un control es pensar con el deseo pero ¿te responde a esa? Ah pues tengo otras dos vale la otra es ¿cómo se podría incluir a los consumidores en todo el tema de la responsabilidad de la sociedad y la empresa diaria considera que es posible ejecutar proyectos de intervención en la sociología pública que puedan generar un pensamiento crítico en los consumidores para que estos hagan parte de un desarrollo no es únicamente es una triada de empresa trabajador y consumidor entonces me parece relevante el papel de esta y como desde la sociología pública se puede llegar a hacer una intervención nosotros tuvimos una experiencia con ICINEP y el plan de desarrollo programa de desarrollo para el Magdalena medio entonces ellos trabajaban con todos los actores involucrados y este desarrollo económico cultural que es el Magdalena se dio porque se trabajó en conjunto se trabajó con todos entonces pues partiendo de esto es una prioridad la participación de los trabajadores en la toma de decisiones que tienen las iniciativas sociales de las empresas usted lo había comentado que no hay mucha participación por falta de promulgación o por el simple hecho que nos está dando como una respuesta a lo que se está haciendo en las empresas entonces es posible que esta participación de los trabajadores aumente con ayudas de proyectos de intervención sociales de la sociología pública y ya creo que la última es si la estrategia de los laboratorios de aprendizaje ha sido satisfactoria y en estos laboratorios hay un trabajo sociológico y pues iba a hacer otra pregunta pero es que no sé que nosotros leemos un texto sobre Foscón y Apple entonces era una de las partes principales que se puede saltar es como la relevancia en los medios de comunicación para un proyecto de sociología pública entonces comentaban que algunas veces por la intervención que estaban haciendo Apple a la empresa estaban siendo censurados entonces partiendo de eso yo me he preguntado pues si los medios de comunicación acá pues dándole como un buen manejo podría ser puede ser hacer parte de las herramientas de divulgación de las empresas con una responsabilidad social real y sincera para que éstas realmente beneficien a la sociedad y se dé lo que usted llama el valor social esas son las preguntas vale voy a tratar de responderlas y lo que falte vuelves y lo preguntas para que lo aborde tú arrancaste por el tema de los consumidores también también tocas el tema de la responsabilidad social si es obligada o no voy a empezar en el orden que las planteaste aquí casi no mencioné responsabilidad social de las empresas no sé si se dieron cuenta esa etiqueta no la utilicé simplemente la utilicé para mencionar el capítulo que era río de tinta bla 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 que tenemos alrededor de esto yo creo que no hay necesidad de usar esa etiqueta de hecho la etiqueta confunde más de lo que ayuda creo yo y creo que se mete uno en problemas como empujar un comportamiento ético obligar a un comportamiento si lo hace uno desde el estado y las reacciones pueden ser bueno yo escondo mis irresponsabilidades o lavo imagen y presento una cosa que en el fondo no es contundente que es lo que yo creo que es contundente y por eso no menciono responsabilidad social es contundente si la gente se da cuenta que tiene un buen negocio entre manos es contundente que Codensa se haya dado cuenta que tenía una plataforma de logística que no tiene nadie más para llegarle a mucha gente y hacer negocio allí entonces ellos crearon su propio departamento lo crecen y cuando se dan cuenta y dicen esto no es mucho nuestro negocio pues se lo venden a alguien cuyo negocio es ese que es Colpatria y entonces el banco coge y maneja todos los préstamos y ellos manejan la parte logística para llegarle al consumidor de energía entonces no uso la etiqueta creo que confunde la de responsabilidad social creo que las obligaciones imponer leyes lleva a que uno se meta más por acá por responder de una manera poco contundente lo que sí creo que ayuda es que la gente se dé cuenta que puede hacer sinergia entre lo social y lo haga usando las palabras de los economistas de hace siglos lo haga en beneficio propio pero atándolo con el beneficio social en la medida en que haya esa concatenación yo por obtener más voy a generar más beneficios sociales ¿dónde juega aquí el consumidor? el consumidor en el texto yo lo ponía como una fuerza débil es una fuerza débil porque el consumidor tiene uno que educarlo uno tiene que ayudarlo a volverlo muy crítico porque hoy en día ni siquiera en los países en donde hay más recursos y supuestamente hay consumidores más conscientes se comportan de una manera coherente entre su conciencia explícita o verbalizada o verbalizada y en discurso y su comportamiento como consumidor entonces yo ponía ahí las estadísticas que en ese momento de escribir ese texto existían para Gran Bretaña y para Estados Unidos y si me acuerdo más o menos de los números menos del 10% de los consumidores que decían ser conscientes compraban productos que tuvieran esa conciencia que fueran productos que generasen valor social que no generasen deterioro ambiental etcétera entonces no hay una coherencia para esos consumidores por lo menos hace unos años con el tiempo hemos venido educando se ha venido educando el consumidor y cada vez puede ser más exigente de hecho cada vez nos paramos más y la esperanza es que nos paremos más como consumidores yo no compro una de esas botellas de agua negra con gas y azúcar porque eso es legitimar a esa compañía sacar los recursos para comprar una de esas botellitas con agua negra con gas que no alimenta que no calma la sed porque es azucarada que simplemente nos han metido que es la chispa de una vida para que voy a legitimar yo eso pero como hacemos para que eso sea un comportamiento más extendido no es sencillo pero nos vamos moviendo nos vamos moviendo en esas direcciones entre más consciente sea nuestro consumo de hecho hay una ONG brasileña espectacular el director es un ser brillante él no mata se llama Fundación Acatú para el consumo responsable y trabajan tratando de que haya consumo responsable entonces el consumidor yo creo que todavía es una fuerza muy débil pero que ojalá con el tiempo seamos todos más críticos y no legitimemos algo con lo cual no estemos de acuerdo que no responda a nuestros valores que no responda a nuestras exigencias entonces los consumidores pueden ser una fuerza los medios de comunicación también pueden ser una fuerza también pueden ser pero los medios de comunicación también son una empresa entonces hay que tener en cuenta que ellos no se van a disparar en el pie pero que si si uno encuentra también para los medios como hacer esto maravilla Semana tuvo creo que ya no tienen pero pero tuvo tenía una edición especial de fin de año que se llamaba Héroes Anónimos así como estos personajes aquí el único de los 13 conocidos es un padre que trabaja con niños de la calle el padre Javier de Nicoló que ha rescatado a 30 mil niños de la calle entonces él es el único no anónimo que los otros 12 los conoce solo la gente que está alrededor Héroes Anónimos entonces eso salía en especial de fin de año en semana Caracol Social tenía una serie también o sea los medios se han metido a hacer estas cosas pero no lo han tomado como el centro de su actividad Semana decide más bien es crear una fundación que se dedica a hacer de articulación porque ellos son articuladores hacer articulación de otras iniciativas para intervenir en ciertos lugares del país y lo hacen bien o sea chévere pero la fuerza de Semana está en ser medio de comunicación entonces por mejor actividad que sea la de la fundación nunca va a tener la fuerza de la revista generando valor social dándole voz a los que no la tienen siendo un espacio de fortalecimiento para comunidades que hoy en día están muy débiles vulnerables entonces los medios si tienen un papel que jugar pero muchas veces pueden ser cooptados por los intereses que quieren preservar el estatus quo y creo que también hacés una pregunta sobre los trabajadores la triada de los trabajadores la empresa y el consumidor los trabajadores y los consumidores entre más alertas y críticos sean y conscientes de las posibilidades pues van a contribuir más con la empresa en la que están metidos y un trabajador que le esté generando valor económico a la empresa y descubra algo de cómo generar valor social pues no tienen cómo decirle oiga dedíquese a lo que tienen que hacer porque lo que tienen que hacer lo está haciendo entonces por eso digo la sinergia entre lo social y lo económico nos resolvería muchos problemas es una esperanza pero no es fácil hay muchas tensiones hay muchas presiones que impiden que esto tenga más vuelo pero la misma dificultad de hacerlo es un conflicto no sé si abordé las cuatro o cinco preguntas que estaban haciendo o algo me creo que quieres que abordes tú puedes yo lo encaminaba más como proyectos de intervención de sociología pública pero ¿cuál es lo entendido? tú puedes desde los proyectos hacer las intervenciones para abrirle los ojos a las personas que pues nadie abre los ojos sino uno mismo pero volviéndonos más críticos podemos apoyar a los que tienen formas de producir estos proyectos por ejemplo no los puede hacer una organización que no tenga una infraestructura como la que ya tiene estas empresas entonces un consumidor informado un ciudadano crítico puede pedirle a las organizaciones puede decir oiga se puede hacer mucho más aquí en Colombia tenemos ejemplos excelentes pero son también contados son brillan por ser especiales no por ser un colectivo y lo otro lo otro que sí tiene que ver con eso es como los temas en la sociedad por ejemplo el tema de la inclusión social ¿por qué ese tema no está institucionalizado? ¿por qué no es un tema que se vuelva algo cotidiano así como el medio ambiente? o sea ¿por qué tenemos unas sociedades que excluyen por el hecho de cómo están operando? entonces si en la operación buscamos la inclusión pues esa exclusión no deja de darse bueno estaba pensando que es necesario problematizar un poco el concepto de valor social y me parece que el caso de CODESA es un caso bastante pertinente para plantear lo que quiero plantear bueno uno pensaría y lo que se promulga no sé si existe lo que se llama teoría de crédito es que cuando uno saca un crédito uno debe calcular que la tasa de interés sea inferior a la utilidad que proyecta para lo que va a invertir su crédito de tal forma que el crédito no se constituye en un gasto adicional sino que sencillamente le permite alcanzar una utilidad mayor que va a ganar en un proyecto qué pasa cuando el crédito se orienta a bienes de consumo y qué pasa cuando el crédito se orienta a bienes de consumo a poblaciones vulnerables o poblaciones que no tienen la suficiente capacidad adquisitiva para adquirir ese tipo de manufacturas o bienes que podemos considerar no esenciales pues ya después de la discusión que usted planteaba para mi concepto sencillamente lo que se está haciendo es hacer más pobres a los pobres se genera una ética de inequidad porque qué está pasando las personas con mayor poder adquisitivo adquieren los bienes a menor valor y las personas con menor poder adquisitivo adquieren los bienes a mayor valor porque se les suma el interés el endeudamiento las personas con poco poder adquisitivo se están endeudando constantemente y se están endeudando de una forma irresponsable cómo configurar ese caso de responsabilidad social como un caso de valor social cuando realmente no se está creando valor social sino una demanda para unos bienes manufacturados que tenían una demanda pero estaba restringida por la capacidad adquisitiva ahora no lo está porque tiene la posibilidad de endeudarse y una demanda que se crea de forma irresponsable porque no no se está generando de la mano un proceso educativo que le permita comprender a las personas qué tipo de bienes pueden garantizar algunas cosas y qué tipo no puede que para la persona que usted entrevistó en efecto el televisor sea un elemento que va a garantizar la vida de sus hijos y de ella misma pero eso no se da en todos los casos en la mayoría de los casos son más el consumismo y precisamente esa falta de educación del consumidor lo que está generando esa problemática entonces yo creo que también es importante cuestionar el valor social en términos que no no solo bajar barreras de acceso o bajar barreras de acceso a qué bajar barreras de acceso a derechos como educación como salud como vivienda o bajar barreras de acceso al mercado o al consumir eso por un lado por otro lado ¿quieres que hable de eso un poquitico y después te doy la... sí porque aquí hay un supuesto básico o una discusión sobre algo básico y es quién decide qué es un bien de consumo esencial o un bien de consumo consultuario ¿quién decide eso? ¿quién decide si? o sea los derechos a agua potable a vivienda a educación eso no lo discutimos ojalá todos tuviéramos satisfechos esos derechos respetados esos derechos pero más allá de eso ¿cómo decimos nosotros mire usted no no puede consumir un televisor usted tiene no puede endeudarse comprar tres o cuatro cosas cuando otra gente sí lo puede hacer entonces ahí hay una postura de respetar las decisiones individuales obviamente uno ojalá diera educación financiera porque muchas veces la gente toma unos préstamos sin saber a qué se está metiendo entonces la educación financiera es fundamental y esa sería parte de la labor de protección que uno debería sacar ¿cómo permite yo que la gente sepa a qué se mete? pero a veces también decidimos unas cosas que son demasiado usurpando derechos de decisión de cada quien el ejemplo de los enfermos mentales nos acompaña por décadas lo normal lo tradicional lo aceptado es apelar a las drogas y no respetarle el derecho a esta persona a decidir por sí misma usted sufre esto y tenga y le meten unas drogas sin explicarle a la persona los efectos secundarios una cantidad de problemas que surgen a partir del consumo de esas drogas impuestos entonces también se puede ir al extremo de imponer cosas que no debería pasar la decisión individual la tenemos tratamos a los ciudadanos como si fueran niños chiquitos en muchos casos pero también en el caso de los servicios financieros hay que buscar que la gente tome sus decisiones con conocimiento de causa y ha pasado que mucha gente con la mejor intención quiebra a las microempresas por hacerle préstamos de muchas cosas eso pasó con una corporación que tenía muy claro que necesitaba llegarle a dar acceso a crédito para proyectos productivos empezó por ahí entonces era crédito productivo después entonces dijeron pero con la gente como consume para aumentarle sus ingresos disponibles entonces crearon una cosa que se llamaba Mercasol y buscaron que esto les abaratar el mercado después pero también necesitan para vivienda entonces crearon una cosa que se llamaba ConstruSol y fueron creando para otros estratos agrosol para préstamos al campo y toquearon a la gente porque no tenían esa educación financiera detrás entonces en eso estamos de acuerdo que se necesita educación financiera pero en lo que tendríamos que tener mucho cuidado es en decidir por otro lo que ese otro puede decidir y ellos saben más que cualquiera externo que necesita entonces si necesita el primer visor como el ejemplo que daba o si necesita una nevera si necesita la lavadora eso es digamos algo que decide cada quien y en nuestras sociedades eso tiene muchísimo impacto sobre la calidad de vida cualquiera de esos bienes que para nosotros pueden no ser básicos para otra gente si puede ser entonces ahí creo que diferimos un poco pero en lo de la educación si algo se tiene que hacer en lo que decías del crédito lo que pasa es que esta gente hoy en día sin educación financiera están comportándose muy racionalmente van donde el vecino porque la la tasa que le cobra el vecino puede ser mucho más alta si si el precio de uno de estos bienes si el precio del dinero se construye a partir de la tasa de interés que me cobra más una tasa de oportunidad más unos costos de transacción si esto es carísimo con el agitista con el cuentagota con el vecino con alguien es carísimo pero si aquí yo decía esta tasa promedio de interés anual efectivo esto lo termina pagando la gente porque la tasa de oportunidad o los costos de transacción esto para ellos en el sistema tradicional es infinito ese costo entonces yo me quedo con estos 230 porque estos en el sistema tradicional no los puedo pagar entonces si hay comportamiento racional pero que cada quien decida como se mete y uno facilita que se tomen las mejores decisiones eso sería como mi pequeña contra respeto bueno si la decisión individual debe respetarse pero creo que también hay que ver las implicaciones de las decisiones individuales en lo colectivo y sobre todo en lo público entendiendo lo público como lo estatal y cuando planteaba el ejemplo de los créditos de vivienda pues creo que es uno de los ejemplos más vicientes y más cercanos a nuestra realidad que permite comprender eso ¿dónde está la responsabilidad del sector financiero cuando entrega créditos sabiendo que los deudores no van a poder pagarlos y sabiendo que cuando estalle esa burbuja inmobiliaria va a ser el Estado que es público que son recursos de toda la sociedad quien tenga que intervenir y salvar al sistema financiero para regularlo pero yo no he dicho que eso se deba hacer no claro a lo que voy es que hay que revisar eso es un riesgo moral que existe ahí y si ese riesgo moral no se controla pues tenemos unos problemonones que lo que hacen es seguir acá estos personajes siguen ganando y la sociedad entera pierde claro por eso creo que también hay que matizar un poco el tema de la decisión individual claro hay una decisión individual pero con esa decisión individual tiene implicaciones colectivas y públicas ¿cómo hacemos para regular? ¿y alguien tiene que hablar? tenía otro pero creo que ya hemos claro pues retomando un poco lo que está hablando que tenía sobre el crédito pues a manera personal a mí me parece que el crédito de cohesa de un específico se ha vuelto es una forma de la gente de adquirir mercado de la gente de poder subsistir pero la razón social ahí es es lo que usted mencionaba de tal vez está camuflado porque a la gente le prestan efectivamente para que vaya y haga mercado y la gente no tenía con qué comer o sea uno puede decir no la gente está comiendo gracias al crédito pero no hay que confundir porque de todas maneras ellos están montando un negocio ¿sí? y no solamente y están ganando de tres maneras distintas o sea nadie está escondiendo que están ganando un negocio pero lo que hay que preguntarse es oiga estos personajes ya tiene poder sobre esas personas o sea es como cualquier préstamo la préstamo para casa medio millón de esas personas nunca habían tenido un préstamo formal antes entonces ¿por qué van a conseguirlo? porque ven que ahí dentro de la formalidad como esto baja y como aquí le terminan escobrando en promedio 36% ¿sí? entonces pues yo escojo eso a lo cual antes no tenía acceso bueno entonces tomando por ejemplo el otro ejemplo que se había tomado que era el de la vivienda la mayoría de los casos eso se da en muchas empresas el éxito por ejemplo cada vez que uno compra le pide también a uno un aporte voluntario pero esos aportes voluntarios ¿en qué terminan? terminan en que la persona la cabeza de la empresa ¿sí? dona un dinero para construcción de casas o para cualquier cosa a nombre propio prácticamente a nombre de una entidad cuando realmente ese dinero no salió de las personas perdón no salió de la empresa salió fue de las personas y generalmente también esto termina en que se bajan los impuestos ¿sí? pero realmente no debería no existe valor y no debería pero ahí no hay manera de ver no hay valor social porque no es la empresa comprometida con eso sino es simplemente con el valor de los contribuyentes lo que hace la empresa lo que hace la empresa el éxito si lo hace bien si lo hace bien es utilizar su infraestructura de todos los cajeros nadie tiene toda esa forma de recolectar centavos aquí pesitos allá nadie tiene esa infraestructura ellos recolectan eso al recolectarlo se lo dedican a unas causas como la nutrición como la vivienda pues ahí ellos sirven de articulador el dinero es del público ahora si ellos lo descuentan descuentan de impuestos que no sé si lo estén haciendo y eso eso es problema del Estado que no se da cuenta de que están haciendo algo que no deberían entonces uno está esperando que lo hagan bien pero no es tanto que no deberían porque en medio de todos ellos no están haciendo nada que sea ilegal se están apropiando se están apropiando de de pero la gente paga un consentimiento o sea puede que la gente llegue a la medida que ellos no están robando cuando descuentan eso de impuestos eso no lo están dando ellos si lo descuentan de impuestos eso sí es ilegal pero precisamente puede que el argumento de ellos sea no nosotros precisamente estamos prestando nuestra infraestructura entonces están cobrando la infraestructura para poder pero si me hago entender no es tanto un valor social como una posibilidad de la barba que era lo que usted había mencionado algunos lo hacen algunos lo hacen si yo hago bien esa recolección no me la atribuyo pago los impuestos que me toca y fuera de eso con ese dinero que recolecte de público se le da nutrición a una cantidad de personajes que no la tenía antes pues ¿por qué ir contra eso? bueno y por ejemplo la vivienda la vivienda recoge dinero ¿cierto? pero igual igual o sea ese dinero es de la gente ¿sí? y ellos siguen cobrando por mil 4 por mil ¿sí? claro porque eso lo puso el Estado para ayudar a ellos porque ellos estaban en una crisis ¿sí me hago entender? claro entonces cuando cuando una empresa se aprovecha de su posición ¿sí? y le dice al Estado oiga favorezcame aquí ¿por qué es que yo no puedo sobrevivir? y me estoy aprovechando de eso pues eso es problema de que el Estado se deja cooptar pero para mí hay una aparente contradicción porque digamos en este caso el banco está en un antimercado se está aprovechando del Estado y por el otro lado con la otra mano supuestamente tiene valor social o sea ¿cómo es posible que esas dos cosas supuestamente coexisten en un mismo evento que en este caso son los bancos bueno ese banco en los seres humanos tenemos el Dios y el Diablo dentro de nosotros mismos eso no me sorprende de las empresas nosotros como seres humanos tenemos unas maravillas que hacemos con la mano derecha la cantidad y después con la izquierda borramos Daniel pues yo tengo dos elementos y son pues como también una realidad crítica y es la idea que estos elementos de sinergia entre valor económico y valor social pues aparentemente lo que se ve es posible bajo bajo grandes grandes superficies ¿sí? normalmente y que esas grandes superficies ¿qué son? pues son antimercados son como grandes polios monopolios o oligopolios pero es muy difícil que entidades pequeñas pues lleguen a a crear a crear eso de pronto posiblemente el caso que vimos aquí en esta misma en esta misma materia que es la cooperativa Mondragón que pues tiene un un valor económico y pues tiene un valor social que es bastante importante pronto ahí se podría ver esas cooperativas como posibilidad y la otra hay muchas lo que pasa es que las más pequeñas no tienen la visibilidad no tienen la visibilidad que tienen las grandes pero pero una empresa anclada dentro de su comunidad puede hacer muchas cosas por esa comunidad de hecho la comunidad es más participativa o sea más actuante más grupo de presión porque la tiene a la a la empresa familiar o a la empresa pequeña ahí y las empresas pequeñas y medianas pueden hacer muchas de estas cosas algunas lo hacen no tienen la visibilidad yo estaba documentando el caso de un personaje que creó estos fue de los primeros porque porque se craneó la máquina para lavar carros en parqueadores hoy en día ese negocio ha evolucionado porque era un cabezazo la gente que tenía carros llegaba a un centro comercial o a un aparcamiento y lo iba a dejar ahí dos o tres horas pues este personaje con sus cinco litros de agua podía lavarle todo el carro ¿cierto? este personaje tenía una conciencia social muy interesante porque decía yo quiero generar trabajo y yo quiero generarle trabajo a una cantidad de gente entonces terminó franquiciando esto ¿sí? entonces una empresa que empezó con esa maquinita y dijo bueno vamos a ir a este centro comercial vamos a ir a este otro y la vaina otros se la pillaron y empezaron a hacer pues él vendía franquicias desde un millón a cinco millones de pesos ¿sí? si uno compraba la de cinco le daban más cosas y compraba pero con un millón la gente podía tener su maquinita y hacerlo en cualquier centro comercial entonces hay gente que está haciendo cosas desde lo chiquito lo que pasa es que no son tan visibles y yo les cuento este ejemplo y no se ve tanto como el de Codenza Hogar o como el de la vivienda en los cajeros el de gas natural en el país entonces hay que mirar y por eso las preguntas es oiga estas adaptaciones locales ¿qué tanto van a impactar un sistema que estaba medio roto pero que sigue funcionando? esa es la pregunta yo no descartaría que las chiquitas también hacen cosas y cosas muy interesantes y el otro elemento que va más en razón a la relación de mercado y Estado y es en últimas la relación del mismo capitalismo y es este valor social y esta silencia entre valor social y valor económico y además si solo se prevalece el valor económico pues no va lo que va a mantener es mantener unas desigualdades que se forman en clase y en últimas pues ni siquiera de pronto ¿qué tenemos hoy? ¿qué tenemos hoy? eso lo que usted está escribiendo es lo que tenemos hoy es el sistema que ha generado la mayor polarización en la historia de la humanidad y sigue funcionando y sigue funcionando o sea no lo hemos cambiado no lo hemos cambiado el mejor ejemplo que es entre comillas el del micrófono el crédito porque le permite a alguien que hoy en día en una economía capitalista producir lo que antes no podía producir y salir a flote le llega a 150 millones de personas y la gente que necesita son muchos millones más el sistema hoy en día sigue roto sigue creando problemas estos son algunas de las cosas panitos de agua tibia que hoy en día estamos teniendo pero de pronto de pronto esos pañitos empiezan a tener más efecto que simplemente aliviar ya poquito de pronto es esa teoría de la masa crítica que empiezan algunos haciendo unas cosas y ya otros se van copiando y otros se van copiando hasta que llega a un punto de quiebre pero por ahora esto prevalece esto prevalece los estados siguen siendo lacarios de las grandes corporaciones estamos rodeados ya no 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 crean que el mundo como está va a sobrevivir entonces como vamos a cambiar ojalá algo de esto prevalezca pero tenemos el gran riesgo de seguir acá el gran riesgo de que de que esto era una esperanza que no produjo refuntados en inglés se le dice did not deliver pero pero por lo menos digamos hay algunas grietas hay un poema de Borges que dice el camino es fatal como la flecha pero en las grietas es para Dios que acecha hay grietas el sistema está repleto de grietas pero cuáles de esas grietas se van a convertir en 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 sismas así una cosa grande y y acabamos con un sistema que ha producido mucha polarización en este país al 10% le va bien pero al 90% le va mal con este sistema y seguimos así entonces ¿por qué no buscar alternativas en donde en donde si esta maquinita que funciona tanto le colgamos unos unas opciones para aquellos que no anden negocios para aquellos que no tienen la pena de la vida pues yo tengo una pregunta que retomo un poquito toda esta cuestión en torno al valor social y es que yo veo esa gráfica y veo pues la posibilidad que haya sinergia entre valor social y valor económico me parece una propuesta muy interesante pero también veo un reto muy grande y es muy difícil dibujar esas líneas ya si volvemos al ejemplo de los televisores llega la empresa o la institución que presta los créditos y se da cuenta que la gente compró televisores la primera reacción va a decir fracasamos es un valor social y se fue al piso pero entonces llega otra persona y dice no los televisores son algo muy bueno porque permiten que al entretenimiento de las personas jóvenes que estén la casa entonces los alejamos de las calles pero entonces puede llegar otra persona y decir no es que estamos dejando las calles vacías estamos perdiendo un espacio público y entonces es un círculo vicioso en el que las calles van a ser cada vez más peligrosas entonces esta idea de cómo definir el valor social me parece que es muy difícil es un reto muy grande y pues hay que ponerle mucha más atención sobre todo cómo la estamos midiendo y quiénes son las personas que están interviniendo en cómo deberíamos interpretar todos estos propuestas o proyectos o sea no quiero volver a desconocer las necesidades que tienen las personas que era lo que le estabas criticando ahorita a la compañera yo entiendo eso pero pero también entiendo que es muy difícil establecer qué produce valor social y qué no y otra cosa es me da la impresión de que si entonces vamos por ese lado los proyectos que van a ser aceptados son los que producen algún tipo de valor social que sea más como cuantificable o que sea más tangible y vamos a dejar atrás muchas cosas que pueden producir valor social pero no podemos ver entonces me parece muy difícil para su dificultad uno puede dispensar uno puede evitar el tema de ya es manía uno puede no usar la etiqueta de valor social hay una propuesta de un personaje que se llama Felipe Santos y a mí me gusta y a veces utilizo ese camino aquí utilicé este porque creo que creo que aquí hay una cuestión interesante pero dispensar no usar el valor social lo que propone Felipe Santos es uno en nuestras economías uno crea valor y captura valor y se apropia el valor ¿sí? el espacio de las organizaciones de la sociedad civil el espacio de lo que hacen los emprendimientos sociales las iniciativas sociales es crear valor social y no se lo apropie crear valor perdón no uso el apetito social crear valor las empresas privadas el sector lucrativo lo que hace es capturar valor hay unas maquinitas uno cuando estudia cómo funciona el capitalismo la estrategia empresarial es cómo genero yo barreras para que otros no se me metan a donde yo capturo mucho valor ¿sí? entonces están esos dos momentos la creación de valor y la captura la apropiación de valor las empresas se han especializado en poder capturar valor las patentes es una forma de capturar valor a mí me tienen que pagar porque yo creé esto y entonces eso me reconoce que yo lo creé yo capturo algo de ese valor y las organizaciones de la sociedad civil el Estado se encargan de crear valor y que se lo apropie ahí alguien ¿eh? uno no está preocupado uno no está considerando uno no tiene la mente puesta no genera todas las las capacidades para capturar ese valor que ella crea ¿sí? entonces ¿de qué se trata? ¿cómo frasearía yo estas posibilidades en ese marco de creación y captura? que las personas que están creando valor ¿sí? cualquiera que crea valor sin preocuparse de su captura debería empezarse a preocupar por capturar algo de ese valor que genera para que se lo vuelva a invertir en generar más valor ¿sí? si yo estoy eh tengo uno de los personajes aquí uno de los emprendedores un personaje que creo se llama Javier González este personaje creó un juego que tenía un juego él veía a la gente jugar dominó y no sabe ni idea entonces el tío dijo aquí cuando la gente juega aprende entonces creó un dominó algo así como un dominó para alfabetizar y así ha alfabetizado a más de medio millón de personas aquí en Centroamérica el juego entonces lo patentó para poder vender el jueguito pero crea mucho valor social porque hay gente que no tiene acceso a educación a la lectoescritura entonces creó después un juego de matemáticas etcétera entre más reciba este personaje regalías pueda vender estos tableritos los ministerios de educación le paguen por eso él captura valor económico y se lo puede meter a alfabetizar o a crear juegos diferentes para otro tipo de capacidades que vayan más allá de la lectoescritura entonces ahí dice que yo no he usado el tema de lo social y lo económico es la creación de valor este personaje crea este juego que enseña a leer y enseña a su madre y enseña una cantidad de cosas y por otro lado si logra capturar parte de ese valor que ha generado es capaz de reinvertirlo y volverlo algo que tenga escala algo que permanezca en el tiempo porque si no logra hacer eso él se muere su hijo y su hija que están trabajando en algo de esto ya no se dejan porque tienen que vivir de algo se meten a otra cosa y se acabó entonces no permanecen y no se vuelve cada vez más efectivo eficiente para llegar entonces la cinesia de la que hablo aquí se traduciría en algo como capturo yo algo del valor para reinvertírselo a la creación de más valor las empresas privadas saben cómo hacerlo pero se apropian de ese valor no para reinvertirlo en una generación de más valor sino para sus propios beneficios para quedarse ahí están en su derecho porque lo crearon y se pudieron apropiar pero ya cuando cuando está en digamos ahí ahí uno puede ver cómo se reparte la tonta cuando la repartición de la tonta es demasiado desbalanceada pues alguien tiene que intervenir ojalá si entiende cómo me puedo salir de lo de la definición de valor social pero lo que esto me ayuda es a darle mayor tangibilidad en el otro caso es algo un poco más abstracto y yo tengo una pregunta respecto a esta gráfica de lo latente a lo institucionalizado y es respecto a qué pasa después de que se institucionalice porque digamos ahorita con el auge de la economía verde pues digamos que hay rankings y toda la vaina para que ninguna empresa se quede por fuera de eso sino va a tener una sensación exacto y pues va a ser criticada y toda la cosa entonces qué pasa después porque pues digamos yo puedo decir no, no usen bolsas plásticas imprimo bolsas plásticas que tienen un logo que dice no utilicemos esta bolsa de esta bolsa entonces cómo hacer para que eso no suceda o sea pues más allá de lo de la lavada de pronto a ver si si traduzco la o si entiendo la pregunta qué pasa cuando ya un tema está institucionalizado pero uno no consigue que en la sociedad haya resultados positivos a pesar de que está institucionalizado el tema se vuelve una moda pero piensen en los la economía los derechos laborales la economía formal la economía formal es donde se respetan esos derechos donde el estado tiene unos ojos y dice usted respeta esos derechos o si no no puede participar de esta formalidad y en Colombia cuánto es el porcentaje de la población económica que participa en la economía formal dependiendo de la definición de formalidad e informalidad regulación no regulación pero llega al 55% el 45% no le toca allá afuera por más institucionalizado que esté el tema laboral entonces encontramos formas de no ponerle atención los riesgos ahí es que no lo dejan operar llega alguien le cierre el negocio oiga usted está respetando esto usted está pagando los impuestos no tiene permiso se lo cierro entonces está cobrando los riesgos pero la gente los corre porque tiene demasiados costos o no los quiere no está dice estos políticos corruptos yo para qué les voy a pagar el estado no es eficiente entonces no pago por comisión o por lo que sea entonces usted lo que está diciendo es dentro de nuestra andamia dentro de dentro de nuestros arreglos podemos institucionalizar un tema pero eso no garantiza que los resultados vayan a ser los deseados ni en lo verde ni en lo laboral ni en la transparencia ni en ningún tema ¿qué es lo que tenemos que hacer? creo yo es cómo mostramos que lo formal tiene más ventajas y cómo de verdad si da más ventajas cómo lograr que la gente se meta a lo formal pero por convicción hemos tratado obligado pero no al resultado entonces cómo que sea por convicción es que si yo tengo a la gente asegurada en salud si yo le pago el mínimo si yo cumplo con estos estándares laborales de lo formal voy a tener una mano de obra mucho más comprometida mucho más participante mucho más innovadora y todo eso me termina siendo productivo me termina generando valor económico y yo estoy respetando esto o sea no estoy destruyendo puede que no puede que no sea una una línea pendiente así pero por lo menos no estoy destruyendo porque cuando exploto porque le pago menos del salario mínimo cuando le digo que le estoy cotizando a la seguridad social pero cuando se enferma y va a reclamar el servicio que no está inscrito aquí cuando lo están engañando pues estamos en la línea roja quiero volver un poquito al inicio y como al diagnóstico del cambio del sistema mundo y al a la esperanza o al optimismo que mostras en estas experiencias en PRN al optimismo en PRN sí y un poco infundado digamos en patrones sí está fundado en como lo llamabas vos golondrinas o experiencias o experimentos pero pero digamos que otra alternativa del cambio del sistema mundo podría ser una vuelta a la regulación digamos desde la perspectiva de Polanchi por ejemplo como una vuelta del péndulo hacia la regulación y eso tendría estos efectos pero más generalizadamente tiene que ver también con 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 lo que no pudiste desarrollar hoy mucho pero como con la rápida pasada de moda del concepto de responsabilidad social empresarial eso me pregunto por qué el comportamiento ético o por qué el comportamiento un comportamiento perdón generado desde una regla está mal no genera los comportamientos esperados por qué por qué confiar tanto en los emprendedores y perdón y qué tipo de reglas o qué tipo de de regulación generaría más de estas golondrinas el péndulo de la regulación a la a la libertad no regular yo creo que hemos dado ese péndulo cuando estamos en la regulación no hemos tenido no han dicho pasa lo que estaba respondiéndole a a Gabriel no ¿gabriel? a David pasa que podemos tener montado toda la legislación estructurado todo el sistema pero la gente no está convencida de eso por mil razones y lo evade y busca entonces más bien esconder su irresponsabilidad que no se note entonces es los orientales digamos en la sabiduría oriental los de estos personajes dicen son esfuerzos deliberados que no se concentran en lo que es y que tienen que hacer sino más es por algo externo extrínseco que yo tengo que cumplir yo creo aquí que lo extrínseco se respeta si tiene un sustento intrínseco ¿sí? los que están en la formalidad y le sacan jugo a la formalidad pues siguen estando ahí y no le ponen problemas a las reglas hay una mujer que habla de los mitos de la responsabilidad social la cito y ella dice cuando yo pongo unas regulaciones y hago que se cumplan estrictamente pues por lo menos pongo a la gente a pensar cómo cumplir dentro de eso entonces hay regulaciones que lo ponen a uno a pensar dentro de ciertos parámetros y puede generar innovaciones interesantes pero si yo soy capaz de escaparme de esa caja si yo tengo la libertad nuestros estados son muy débiles si eso pasa con estados fuertes como los estados del centro aquí es muy fácil salirse de la caja entonces por eso yo creo mi esperanza está más fundada en encontrar motivaciones intrínsecas que yo no tenga que estar empujado por una legislación que yo no tenga que estar empujado porque alguien me lo está exigiendo sino que yo lo haga es por mi beneficio porque aquí estoy ganando pero lo estoy atando con estar mejorando allá afuera hay empresarios que ven más allá visionarios y uno de esos era uno de los Carvajal los Carvajal aquí uno de esos personajes llegaba y decía no hay empresa sana en un contexto enfermo y eso eso es eso tiene sabiduría pues como tiene sabiduría Dios lo cogió como el slogan una cosa que llama el Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible el World Business Council entonces ellos dicen eso yo creo que tiene razón pero se necesita mucha conciencia de si yo estoy en un entorno enfermo pues yo no voy a ser alguien saludable no puedo ser entonces ¿cómo mejoro yo el medio para ser lo más sano posible? entonces ahí esa motivación propia por ser sano me ayuda a trabajar en el medio yo creo en eso mucho más intenso y por eso el tema de la regulación el tema de la moda de la responsabilidad social como es una moda allá afuera que me está diciendo tiene que comportarse así yo cojo lo que me gusta y lo demás lo dejo que se vaya por donde llegó entonces ese tipo de modas a algunos les llega y pueden resonar y pueden reverberar y hacer algo pero fue porque yo creo que encontró algo más allá algo más intrínseco y no simplemente algo pasajero como puede ser una moda pues no sé si te respondo pero yo creo que va por ahí lo que lo que David estaba preguntando Iván también como en ese sentido lo siento yo similar y es como está uno a pesar de de consolidar un tema a pesar de tenerlo institucionalizado los resultados están lejos de ser los deseados creo que no sé si hay alguien con la mano levantada pero quisiera como hacer una síntesis o un cierre y me parece que la presentación de Roberto nos enfrenta con unas preguntas y un modo de pensar distinto al que habitualmente pensamos la sociología pública que la veo en tu gráfica generando valor social pero sin generar valor económico y vos nos planteas esta alternativa de bueno metámonos también como 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 abogados sociólogos periodistas historiadores administradores en el mundo empresarial y pensemos como desde el mercado podemos tener alternativas entonces me parece por lo menos a mí y creo que por eso las preguntas que nos hace pensar de un modo distinto al que veníamos pensando y muy sugerente y que nos vamos como a pensar creo que no lo no lo vamos a terminar de resolver hoy pero me parece que eso es lo que lo que lo que nos aportó la charla de Roberto que fue bien distinta en ese sentido a otras charlas que que nos han ido bueno pues en lo que pueda ayudar pues quería aportar de pronto algo más y es me parece importante lo que dices referente a como también vernos desde desde esta perspectiva de empresa ¿por qué? porque puede que todo esto empiece a funcionar y en esa dinámica y en ese afán de moda que puede ser se vaya a ese otro extremo y que pase a ser la competencia porque eso casi que se vuelve una red de que esta empresa está cumpliendo con estas responsabilidades sociales y no trabaja con estas otras que con estas otras empresas y no tienen esa calificación de responsabilidad social por decirlo de alguna manera y entonces se puede ir a ese a ese otro extremo de hagamos la fachada y que si se cumple entonces es como es un momento bueno considero yo para que nosotros como sociólogos públicos o sociólogos y para que desde la crítica de las diferentes áreas de las ciencias sociales se aborde esto para que sean críticas las personas y no solamente desde la empresa sino desde la persona que es el trabajador desde el otro que es el consumidor se haga una crítica constructiva frente a este proceso que realmente yo también lo veo interesante para construir desde ahí desde eso que siempre hemos estado como atacando pero que vemos que nunca hemos podido contraer pues entonces como que nos unimos y desde ahí se construye de pronto no es tanto unirse sino encontrar oiga usted cuando está produciendo es que todo lo que tenemos nosotros puesto todo lo que estamos usando aquí pasó por esta parte privada entonces como decirle a esa parte privada oiga esto usted lo puede hacer de una manera distinta como lo venía haciendo antes ni le ponía atención y teníamos mucho de esto pero ahora pongale atención y puede hacer algo distinto una vez me encontré en un aeropuerto con una compañera que trabajaba en Colombia y me dice usted se está metido en esa responsabilidad social yo creo es más en estas cosas le conté ahí por encima lo que uno puede hablar en un aeropuerto y dice pero en Colombia ¿qué puede hacer? ¿cómo hace que puede hacer? si ustedes desarrollasen una colombina nutritiva una colombina que uno al comérsela se alimente eso mejor dicho los padres de este mundo le estaríamos eternamente agradecidos ¿sí? hájalo en vez de producir estas cosas de azúcar una bombombún que lo que hace es acabarle a uno lo que tiene y no le genera ningún beneficio ¿cómo generamos nutrición a partir de algo que se consume cotidianamente? ¿sí? hay mil formas de hacerlo o sea la imaginación es el límite pero si no somos conscientes de esa posibilidad ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo no lo van a poder hacer? háganlo en vez de producir esto la chaqueta todo lo que estamos usando aquí pasa o ha pasado por la producción capitalista ¿cómo hacemos para colgar a esa producción capitalista una otra dimensión? que si se la atamos bien nos ayuda a transformar y ese es por eso es que empezaba con lo de con lo de su imagen es encontrar algo que trascienda algo que puede ser contrapuesto ¿sí? la no regulación la libertad el aprovechamiento y la regulación la constricción trata cómo superamos la dicotomía de pronto es atar lo social a lo económico porque ya lo económico ya esa maquinita ya sabemos cómo funciona o hay gente que sabe cómo funciona ¿sí? y esa maquinita nos genera esto y si tuviéramos soluciones para nuestros problemas en la sociedad que tuvieran esto imagínense no estaríamos en estos espelos que nos estamos feliz de tener la última palabra la última palabra no quiero agradecerte y y pues volver a lo que a lo que a lo que decía que me parece que que nos planteas una manera de intervenir en la realidad diferente a la que normalmente pensamos en sociología y eso me parece diferente gracias 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 Gracias.